Queridos amigos, queridas amigas, estoy muy feliz, muy contento porque hoy 4 de febrero son las elecciones de El Salvador y estoy seguro que tú estás ya de ida a votar o lo estás haciendo a través de internet. Recuérdate que hoy es el último día para hacerlo a través de internet, así que debes votar antes de las 5 de la tarde. Escucha esto, debes votar antes de las 5 de la tarde si lo estás haciendo a través de internet. Dejaré la página oficial del estado de El Salvador para que votes, para que dé tu voto por el candidato que mejor te convenga. Y recuerda que siempre que un país sin buena seguridad ciudadana, es decir, que tú salgas fuera y no te pase nada, ¿verdad? Sin buena seguridad ciudadana, buena sanidad, es decir, que te enfermes y te cuiden, ¿vale? Tú vayas al hospital, te den tus medicamentos, te traten bien, te curen, etc. Un país sin buena educación, es decir, que te den buena educación, que te den buenos libros, etc. Y un país sin empleo no es un país. Así que vamos a apostar por la educación, la sanidad, la seguridad y la empleabilidad. Si hacemos esto, vamos a estar como es, así campeones. Así que arriba mi gente de El Salvador, arriba siempre. Apuestan siempre por lo bueno, por lo limpio, por lo positivo y por qué no por Nayib Bukele. Recuérdense que Nayib Bukele ahora mismo no está en función gubernamental. Ahora mismo la que está ejerciendo el poder, el poder durante seis meses, es su secretaria privada, cuyo nombre es Claudia, sí, Claudia Campeone, así que ya saben. Creo que Claudia Rodríguez. Bueno, esa princesa que está ahí, esa es la que está ejerciendo el poder, que ella ha ejercido muchos cargos para el poder. Anteriormente trabajaba como, sí, siempre ha estado en el tema de administración, en el tema de finanzas. Y es la mano derecha del señor Nayib Bukele, que cuenta con 42 años de edad. Tiene dos princeses, dos príncipes, dos príncipes, 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 princesas. Y chicos y chicas, espero que les guste esta información, no se olviden de dejar sus comentarios. En el primer comentario o en la descripción de este video vais a ver la página oficial donde tú puedes echar tu voto hoy mismo para que apostemos por lo bueno. Recuerda que en el 2010, desde el 2015, ¿qué? Desde el 2006 o 2007 hasta el 2019, El Salvador era un desastre. Las Mara, todo su grupo de terror, no voy a decir lo que era, de pandilla, estaban acabando con el país, estaban acabando con todo. Hoy en día, gracias a Dios, El Salvador, tú puedes caminar con los ojos cerrados por toda la ciudad, por todos los barrios, tú puedes mencionar el barrio de lo que quieras, y vas a andar y no te va a pasar absolutamente nada. Recuerda que el número de homicidio por día era más de 10 personas, es decir, wow, así es. Entonces, métanse en las noticias, infórmese un poquito, y usted verá que es así. Yo siempre para hacer otros videos me comunico directamente con mis amigos míos que están allá en El Salvador. Y como les dije, hay que apostar por el buen, por lo bueno, por lo limpio, lo positivo, ya saben, por la educación, por la buena sanidad, por la empleabilidad, y por, y por, ya saben, son cuatro cositas, educación, sanidad, seguridad y empleabilidad, es decir, empleos. ¡Chao! ¡Gracias!